El Colegio Lasalle recibe con beneplácito que su psicoorientadora Dora Astrid López, quien se ha desempeñado en este cargo durante muchos años, asuma la rectoría de la institución educativa. Para la nueva rectora que ocupó el primer puesto en el concurso de mérito es un reto importante después de su trabajo que ha desempeñado en el colegio. Con mucha expectativa, con mucha felicidad, pero con la tranquilidad de un deber muy bien cumplido desde mi gestión como orientadora escolar, que fue la que me ayudó para perfilarme como rector y poder asumir el reto del concurso y estar aquí hoy ostentando el cargo. Muchos retos se asumirán en el Colegio Lasalle por parte de su nueva rectora, entre ellos trabajar por disminuir los niveles de deserción escolar, potenciar las habilidades de los estudiantes y la terminación de proyectos en el colegio. En el tema de la infraestructura, vamos a apostarle a la infraestructura. Sabemos que en la gestión de la rectoría anterior se han direccionado unos recursos para empezar la construcción del megacolegio, entonces vamos a apoyar todo lo que se necesite para poder cristalizarlo. Ya se hizo la socialización, ya la construcción prontamente va a empezar a ser un hecho. Esperamos que sea del agrado de toda la comunidad educativa. Estamos trabajando en el empalme. A mí se me facilita que conozco la institución educativa, entonces ya eso facilita muchos procesos. En esa situación estamos, estamos en el proceso de cierre. Felicidades a los nuevos rectores. Además, en el Colegio Edmundo Velázquez de Otaré, asume como rector el docente César Villamizar y en el Colegio del Municipio de Villacaro, La Ocañera, Karina Casadiego.